Como te platicamos recientemente, la actriz de Televisa, Paola Villalobos sufrió tremenda golpiza el pasado fin de semana en la discoteca Club República, la cual está ubicada en Polanco, en la Ciudad de México. Según varios reportes, la conductora de Furia Musical fue agredida en los baños aparentemente sin razón alguna, por lo que quedó con varias huellas de la violencia a la que fue sometida, mismas que documentó con fotos. La actriz dijo que las autoridades ya están buscando a las personas responsables de dicha agresión. Checa el impactante video bajo tu propio riesgo, se recomienda discreción.